Bienvenidos a esta es su casa, amanecimos muy contentos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo más? Pero ya somos tríos. ¡Hola! Somos tríos. ¡Hola! Felicidades, felicidades a toda familia hermosa que tenemos aquí. Nació el bebé de nuestra Ana Patricia, que lleva un nombre, no, nombre de telenovela, señores. Rael Leonardo Martínez Gámez. Imagínate nada más, dame un beso. Rael Leonardo Martínez Gámez. ¡Qué bendición! La verdad que felicidades para ellos, que seguramente están despiertos viéndonos. Ahí está la foto con la tía loca. ¿A qué hora llegaste, tía? Bueno, llegué tardecito, así que no he dormido mucho, pero estamos muy agradecidos toda la familia por esta bendición. Los niños son regalitos de Dios y gracias a todo el público. Ana les manda muchos besos a todos y les da las gracias por estar tan atentos, por mandarles tanto cariño y bendiciones a ella, a su bebé, a su familia. Gracias. Más adelante les vamos a platicar ya todos los detalles. Sí, oye, felicidades, de verdad que felicidades, qué emoción. Sí, qué emoción. Muy lindo, las abuelas están encantadas, las tías, los tíos. Nosotros más que emocionados también. Esperábamos, esperábamos el día de hoy que regresara Matricia, porque estaba en este descansito que le había pedido el doctor. Es que ese era el plan. Ese era el plan, regresamos hoy, ¿cuál? Regresó para el hospital. No, yo estoy tan feliz por ella porque yo sé que obviamente estaba esperando a este bebé con muchísimas ansias, igual que esperó a Julieta y ahora ya se ve esta familia pues perfecta, ¿no? El niño súper sano, ya estaremos hablando con ella más adelante y yo ya quiero conocerla. La verdad que sí, todos los niños llegan con una luz tan linda y tanta energía tan bonita y de verdad que los niños mueven, mueven el mundo, mueven la sociedad, mueven nuestros hogares y yo creo que hoy más que nunca debemos de cuidarlos, de respetarlos, de que son nuestros grandes maestros, no se nos puede olvidar que esos niños nos los manda Dios porque son nuestros más grandes maestros. Sí, que traen buenas noticias, como dicen, torta bajo el brazo, seguramente habrá muy buenas noticias para todos. Ojalá que todos los niños tengan lo que merecen amor, eso es lo que buscamos, ¿no? Sí.